No hay duda que la desaparición forzada es una grave violación de los derechos humanos, que tiene un impacto devastador en las víctimas y en sus familias. Vulneran los derechos humanos más fundamentales y de la esencia de la persona humana, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la integridad personal y el derecho a la verdad. La desaparición forzada es un crimen que causa un sufrimiento irreparable a las víctimas y a sus familias. La incertidumbre sobre el paradero de la persona desaparecida genera un dolor profundo y duradero y es también un obstáculo para la construcción de la paz en nuestro país. En Colombia las cifras son alarmantes. Según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1970 y 2015 se registraron 60.630 casos de desaparición forzada. Esto significa que en promedio cada 24 horas hubo tres personas desaparecidas. Según información consolidada por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, son más de 100.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano. Un dato que obedece al cruce de información de bases de datos de instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones internacionales y solicitudes de búsqueda ante esta entidad. Cientos de ellas son militares y policías que hoy sus familias exigen respuestas. Fueron secuestrados o asesinados en combate y sus cuerpos nunca han sido entregados. Sin embargo, no se trata sólo de datos, sino de personas que han sido víctimas de este crimen atroz. Más que estadísticas, son seres humanos que merecen encontrar justicia y reparación. Son personas reales, con nombres, familias, sueños. No son sólo números en una lista o víctimas anónimas. Por lo tanto, merecen ser recordadas y honradas por la sociedad colombiana. Y no deben ser olvidadas. Por esto, luego de varios años de conversaciones, de discusiones, de negociaciones, finalmente, se logra hoy suscribir un convenio bajo la comprensión de que la desaparición forzada es un crimen que ha afectado a todos los colombianos, incluyendo a soldados y policías que entregaron su esfuerzo y su compromiso con el país y que comprende las afectaciones que el fenómeno de la desaparición trajo a sus familias. El propósito de este convenio que hoy suscribimos es, en primer lugar, intercambiar información que permita la búsqueda y localización de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. En segundo lugar, adelantar jornadas de sensibilización entre funcionarios de la unidad de búsqueda, las fuerzas militares y la Policía Nacional sobre sus competencias y estructura. Y, en tercer lugar, aunar esfuerzos para implementar una estrategia de búsqueda de militares y policías dados por desaparecidos. Además del suministro de información para facilitar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y la Policía Nacional han adelantado jornadas de relacionamiento con organizaciones de integrantes de la fuerza pública y familiares víctimas. Con el interés de coadyuvar a la búsqueda de militares y policías dados por desaparecidos, las fuerzas militares han entregado a la unidad de búsqueda ocho informes donde se relata y da cuenta de este atroz crimen, del que han sido víctimas soldados de tierra, mar, río y aire, sin distinción. Adicionalmente, en febrero de 2023, el Ministerio de Defensa hizo entrega a la unidad de búsqueda de 112 formatos elaborados por las fuerzas militares con información de militares desaparecidos en cumplimiento del Comunicado Conjunto 062 del 17 de octubre de 2015, como medida humanitaria acordada en la Mesa de Negociaciones de la Habana. Lastimosamente, no se había entregado, no obstante que los archivos se tenían desde el 2016. Asimismo, el Ministerio de Defensa consolidó la información con la que cuentan el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional sobre militares y policías desaparecidos, con el ánimo de unificar los datos de estas víctimas y así garantizar su búsqueda y localización. Este convenio, entonces, para finalizar, no es un documento formal. Es un símbolo tangible de nuestra unidad, de nuestro empeño para construir un territorio más equitativo, más seguro, confiable, una unión y un reconocimiento a lo que ha sido el trabajo por tantos años de los familiares, de las víctimas de desaparición forzada, de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Y gracias a la lucha permanente de familiares, de desaparecidos, de fuerzas militares y Policía Nacional, hoy iniciamos, no es la conclusión de una etapa, es el inicio de un trabajo comprometido en el que, como siempre, todas las víctimas de cualquier naturaleza de desaparición forzada, como siempre, todos y todas las familiares de las víctimas, decimos, hoy, hasta encontrarnos. Muchísimas gracias.